Hola, Perín, hola, dame suerte, quizás. Hola, dame bola de quererte, quizás. Está de más andar esquivando agujeros, está de más cantar, no tengo dinero y sigo. Está de más andar esquivando los sortivas, está de más andar pata para arriba y digo Hola, ¿estás sola? Buenos días, quizás, hola, cacerola, da vacía, quizás. Está de más andar esquivando jodas, está de más cantar sin estar de moda y sigo. Está de más andar esquivando los bucholes, está de más andar metiendo cojones y digo Hola, hagan cola para odiarme, quizás. Está de más andar esquivando agujeros, está de más cantar, no tengo dinero y sigo. Está de más andar esquivando jodas, está de más cantar sin estar de moda y digo Hola, nueva ola, desolarme, quizás. No entiendo la diferencia de teniente a capitán, no entiendo la diferencia de coronel a general, no entiendo de jerarquías ni más ni menos que usted, no entiendo la pluralía de gorila chimpancé. Hola, rompe bolas, niño rico, quizás. Hola, la pistola del milico, 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 quizás. Gracias.